... El delegado de Deportes, Juan Carlos Pérdigón... ...el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la Ciudad... ...Papáres, Paulino Álvarez y el gerente de la empresa Naturación, Fernando Ramos... ...han realizado un balance satisfactorio de la tercera edición de Lagos Extremeños... ...celebrada este fin de semana en el lago de Proserpina. Este año 2014 a las iniciativas deportivas hemos tenido un total de 2.200 inscritos aproximadamente... ...entre 2.200 y 2.300 inscritos a las actividades deportivas... ...y sí es cierto que la valoración general de visitas de personas que han visitado Proserpina... ...tanto en la realización de actividades como en disfrutar del entorno... ...y pasar por los locales de hostelería... ...y el concierto que ha tenido unas 500, 600 personas los festilagos... ...donde se celebraba el concierto con la participación de los Inlavables... ...los Niños de los Ojos Rojos y Lolo Alonso... ...aproximadamente ha habido unas 10.000 personas, es decir que... Para los hosteleros de la zona ha sido un fin de semana muy beneficioso... ...duplicando el número de trabajadores y manteniendo la cocina abierta todo el día. Para nosotros económicamente, ¿qué podemos decir? Pues que la verdad es que ha sido un éxito y un éxito rotundo. También es cierto que el tiempo no ha acompañado... ...pero sí es cierto también que sobre todo el domingo... ...hemos visto mucho incremento de público, sobre todo de turistas. Dado a la cantidad de actividades lúdico-deportivas que tuvieron lugar en el lago... ...acudieron personas de otras comunidades autónomas... ...además de los propios extremeños emeritenses. Además de que las actividades elegidas tanto por la Dirección General de Deporte... ...por el Ayuntamiento de Mérida y por nuestra empresa... ...yo creo que han sido las adecuadas para promocionar la lámina de agua... ...considero que poco a poco se va adquiriendo cierta continuidad en Proserpina... ...para la realización de actividades, había muchísimas... Por otra parte, el delegado espera que a finales de agosto... ...entre en funcionamiento de forma permanente... ...la actividad de cable esquí en el lago de Proserpina. Y ya desde aquí lo digo que tenemos entendido que antes de que finalice agosto... ...estará funcionando ya cable esquí. El cable esquí es una actividad que lleva el Ayuntamiento de Mérida dos años... ...de papeleos, de documentación con el resto de administraciones... ...implicadas en las competencias de Proserpina... ...Confederación, Gobierno de Extremadura, Vías Pecuarias... ...para facilitar esta actividad que se va a quedar de fijo en el lago de Proserpina. La película Tarde de Toros se proyectará este martes a las 10 y media de la noche... ...a la Plaza de Toros y podrá fin al ciclo de cine taurino... ...que se ha venido celebrando para conmemorar los 100 años del Coso de Mérida. La cinta fue protagonizada por los diestros Domingo Ortega y Antonio Bienvenida... ...y completan el reparto de los actores Enrique Vera, María Esquerino... ...Marisa Prado, Jorge Vico y Manuel Márquez. ¡Gracias por ver el video!